Que te siga usando así, probando tu inspiración Que te siga viendo, ya en la parte de la herramienta Sigue escuchando tu voz, que te vas a escuchar Mientras que te venga a cambiar la radio de tu estación Unita la versión de ti, de ti, de ti, de ti La vida se me esconde Mientras que una promesa sin cumplir Pero me llamo hacia alguna inspiración De donde vas a otra nación Que ya no sé ni quién se esconde Mientras que lo que se esconde Y yo sé que tal vez Que tú me escuchas mi nación Y yo sé que tal vez Que te sigas usando así Cuando te inspiras yo Que te siga viendo, ya en la parte de la herramienta De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Mientras que estás escuchando tu voz, que te vas a escuchar Mientras que te vas a escuchar Yo te seguiré buscando tu razón Que te vas a escuchar De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!